Cuando ya la lista esa de todas las carreras que quería ganar ya están todas tachadas, no me servía de nada el seguir entrenando para repetirme, para volver a hacer las mismas cosas. Ya no tenía esa mujer. ¿Te vas a tener 18 años? ¿Te has comprimido allá? Entonces se demanda cómo es lo que hace. ¿Por qué continúo para hacer de compet? ¿Por qué continúo para entrenar si es lo mejor del mundo? Un boig, un boig de l'esport, un amant de la naturalesa, que es pasión por lo que él hace. En parte, me siento identificado con él porque a mí también me gusta mucho entrenar. ¡Vamos! Ya sé que a mí no me hace caso, yo siempre le digo que sobre todo que vaya con cuidado que si ve la mínima posibilidad de cualquier peligro que no lo haga, lo que también sé que no es que no escucha esos consejos que él si ve que puede subir sube y si ve que no puede subir también lo intenta. PESA Personnellement j'aimerais connaître un peu plus Kilian, me descubrir, mais aujourd'hui pour moi c'est un type qui court très bien, très rapidement, qui a porté l'activité du trailrarning depuis dix ans. Mais ça s'arrête là et donc dans un nouveau projet j'aimerais savoir un petit peu plus qui il es. ¡Gracias!